Hablando hace mucho tiempo y ahí es importante en el Estado misionero, articular entre las empresas del Estado y entre los organismos, porque eso permite un Estado más ágil, más cercano a la gente. Y en este caso estamos firmando un convenio marco que abre la posibilidad de muchos acuerdos específicos para el futuro, porque Marandú puede ir llevando, está llevando la conectividad por toda la provincia y puede ir dotando de conectividad a todas las delegaciones de la empresa de energía misionera para que pueda realizar el trabajo de forma, como decíamos, más ágil. Justamente en estos días empieza un trabajo en la represa uruguay, donde estamos abriendo el troncal de fibra para llegar con fibra óptica a la represa. O sea que se abren muchas posibilidades de interacción. La empresa Misionera Energía también en algunos lugares tiene fibra óptica, en el lío de guardia. Bueno, hay muchas cosas que podemos ir sumando para el bienestar de los misioneros, que es nuestro objetivo central. Entonces dos empresas, una que se desarrolla con la energía eléctrica y otra con las telecomunicaciones, hoy unen esfuerzo para dar un bienestar a los misioneros. O sea, hay mucho por hacer, en nuestras actividades tenemos mucha base tecnológica, entonces podemos articular acciones porque no está pensado solamente en la infraestructura, sino también en las líneas de capacitación que podemos trabajar en conjunto para mejorar nuestras actividades. Marandú también tiene el data center que pone a disposición de toda la parte logística de Emsa para utilizar lo que tenemos como de servicios y ahí poder utilizar la nube misionera para lo que la empresa Energía pueda ir pensando en su tema de logística en los próximos años. ¿Dónde llegaría o hasta dónde llegaría todo este trabajo en conjunto? Y hoy estamos firmando un convenio marco. De ahí en más se abren muchas posibilidades en cuanto, decíamos, a intercambio de infraestructura, capacitación, a conectividad en toda la provincia. Hoy la pisada de Marandú, la verdad que por todo el trabajo que estamos haciendo de conectividad de escuelas, está llegando a toda la provincia. Estamos presentes en todas las localidades, terminando los troncales que nos están faltando y eso permite brindar con una actividad en el lugar que se necesite. Y hoy sabemos que para todas las actividades es necesario contar con Internet, es algo transversal a la seguridad, a la salud, a la educación, al comercio, a la industria. Entonces es importante, es importante poder asegurarle a una empresa como Emsa que en todos sus puntos va a tener conectividad. ¿Hasta ahora cuántas escuelas están conectadas? Escuelas, estamos llegando a 1.400 escuelas conectadas. Nosotros firmamos un plan por 1.961 escuelas, o sea, venimos bien con el plan. Queremos terminar para fin de año con todas las escuelas. Se puede retrasar por cuestiones climáticas o porque a veces no hay en el mercado stock suficiente de equipamiento y hay que esperar días para la importación de equipos, pero estamos poniendo el mayor esfuerzo para que a fin de año todas las escuelas de gestión pública estén conectadas. Hoy el 70% de la matrícula de alumnos que asisten a escuelas públicas está cubierta. Son 230.000 alumnos en todas las escuelas que están con conectividad y vamos avanzando fuerte en ese sentido. La conectividad, llegar con la fibra óptica hacia nuestra gente en el interior va a permitir que nosotros tengamos la información fehaciente de nuestros jefes de distrito, también Uruguay, que va a ser el primer lugar donde estaremos trabajando porque es una zona crítica en cuanto a la comunicación por la ubicación que tienen las oficinas de Uruguay. Y qué mejor poder trabajar con una empresa que trabaja en conectividad y desde otro ámbito, desde las cooperativas eléctricas en otras épocas anteriores también trabajábamos. Y bueno, nosotros tenemos algunas líneas extendidas y bueno, a futuro tenemos que, sin que pierda nadie, sin que no haya una ganancia específica para nadie, un total equilibrio, poder trabajar junto. Esto, este marco es general. Después, cada pauta que podamos fijar, tener esta base de acuerdo es importante para nosotros. ¿Cuál es el incremento en la energía eléctrica? Bueno, está en la calle la última suba, que es del 3,4% durante cuatro meses, lo que significa un 13,6% como total. No es acumulativo, esto es importante aclarar. Y bueno, para nosotros esta es la última suba. La Nación, por ahí, tiene previsto una suba en agosto. Siempre se habla de que no se va a hacer efectivo. Bueno, no depende ya de nosotros, sino de ellos. ¿Cómo responde el usuario? ¿Puede cumplir con el pago? ¿Le está costando? Bueno, este incremento del 13,6% en cuatro meses habla de que nosotros entendemos la situación de aquel que hace uso de la energía eléctrica. Para la vida de la empresa que hace la distribución, esto aún es insuficiente, pero seguramente tendremos tiempo en el próximo año de seguir hablando de esta cuestión. Porque si vos tenés tareas de mantenimiento que hacer y no contás con fondos, es peor no tener energía que invertir. Tenemos que poder invertir. Esta es la base de este valor agregado de distribución. ¿Y la situación energética en la provincia cómo está? Estamos trabajando bien. Obviamente, yo siempre hablo de las cosas que estamos haciendo. Hoy por hoy tenemos un nuevo transformador en Puerto Iguazú, de 44 megas, que tiene varios años de gestión. Cuando yo llego, me decían que hacía falta pagar una suma importante de dinero, que eran 40 millones de pesos. Eso lo hemos podido hacer. Y ese transformador estuvo un año sin poder traerlo porque nosotros necesitábamos hacer inversiones en Puerto Iguazú. Y esto ya lo estamos haciendo. Ya está listo. La base está construida. El transformador está sobre la base. Ahora hay que hacer las tareas de conectividad que eso nos va a permitir tener mejores condiciones energéticas, pero recién alrededor del fin de año. ¿Ha tenido reuniones con la Cámara de Comercio? ¿Usted se interesa por algún proyecto de iluminación aquí en la ciudad? No, al último tiempo no. Estamos trabajando juntos en todo lo que podamos, pero generalmente cuando se solicitan reuniones habla de baja energía. Nosotros no lo podemos hacer. Sí, hay acuerdos, hay convenios que por ahí el gobierno de diferentes maneras, el gobierno de la provincia, repito, lo está haciendo y bueno, creemos que ese es el camino.